Buenas tardes para la gente de Mirate TV. Buenas tardes Juanjo García, gracias por este pequeño espacio que me brindas. Quería comentarles a todas las personas, a los habitantes de Villa Regina, de zonas aledañas, una buena forma de poder colaborar con nuestro ecosistema, no contaminando, ¿sí? En cualquier hogar se ocupan bolsitas para el pan, fideo, cualquier tipo de nylon, cualquier tipo de nylon que utilices en tu casa, paquetes, de masita, lo que sea, hay una forma que es muy importante de poder reciclarlo. Se toma una botella plástica, de gaseosa, de lo que sea, siempre que esté limpia, y se colocan las bolsitas adentro con un palito, de esta manera, ¿sí? Estas son todas bolsas que no se utilizan, que si nosotros las ponemos en nuestra bolsa de residuos, van al basural y en el basural vuelan por todos lados, muchas veces los perros rompen las bolsas de basura y pasan a volar a la calle, en la vereda se contamina, y también, de esta manera, prensándolas, entran muchísimas acá adentro, entran muchas bolsitas. Queda esto, le colocamos la tapita y queda así. Cabe recordar que las bolsas tienen que estar limpias, ¿sí? Tratar de que no estén húmedas, que estén limpias, ¿para qué? Para evitar cualquier tipo de microorganismo que se puede generar dentro de la botella y después generar otro tipo de contaminación. Este tipo de proceso, hay muchas personas que lo utilizan como un ecoladrillo, ¿sí? No cuesta nada, reciclamos botellas, reciclamos nylon a la vez, lo guardamos en un lugar en nuestro hogar, que no ocupe lugar, y, obviamente, en algún momento, yo en este momento no sé quién, pero sé que hay personas que recolectan este tipo de naios. Así que, nada, para la gente de Mirate TV, y, bueno, gracias a la gente de Impacto Deportivo y Juanjo García por colaborar con nuestro ecosistema, y es un aporte chiquito más para colaborar con la naturaleza. Gracias.